Y miren amigos, estoy aquí en la plaza principal de la ciudad de Seguro de Hidalgo, Michoacán y voy rumbo al pasaje al mercadito viejo que ahora es de los dulces que así le han llamado. Y miren, se destaca aquí en el frente esta bonita fuente y en el lado norte las torres de la catedral de la diócesis de Samura. Aquí está la fuente, ven ustedes, muy emblemático, grato recuerdo de aquí y quiero compartirles amigos todas estas tradiciones, vean miren, esta arquitectura digamos que es de principios quizá del siglo pasado, si no, no. No quiero mentirles, déjenme ver, a ver si identifico por allí la fecha, la fecha no se ve, no se ve, no la capto, pero dice plaza de los insurgentes. Bueno, esa fecha que está allí es de las autoridades, pero que no corresponde pues al tiempo de fundación y dice Mercado Morelos. Básicamente es el estilo europeo que estuvo de moda en aquel entonces mercados que tienen una estructura de cantera en formas amplias, prolongadas y los techos son sostenidos con armazones de acero de tal manera amigos que son populares, son amplios y no tienen aire acondicionado ni nada de eso y miren, han sido aprovechados estos espacios precisamente para todo esto dulces y venir a Zamora y no comer dulces, las cocaritas, miren aquí de nuestros amigos de la Doncería Esperanza saludos, saludos para Doncería Esperanza allá en la colonia El Duero y tenemos aquí la Lonchería Cupacitio tortas, taquitos, en fin de todo eso ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Lonchería aquí es Cotija, miren aquí está regularmente vengo yo a este lugar aquí a disfrutar de los antojitos que aquí se venden saludos para Lonchería aquí es Cotija y miren acá también tenemos, tenemos, tenemos miren, donde quiera, donde quiera encuentro a mis alumnos yo no sé qué, ahí se los anduviera buscando a ver reina, hola, ¿cómo estás hija? bien, ¿cómo estás? bien, ¿usted? sí, y tú también, oye y ustedes, ¿qué, qué? ¿qué vienen a hacer aquí? comprar unos antojitos ¿serio? y esos, ¿a quién se los llevas? a los otros ah, yo creí que se los llevabas a tu novio nada, ah, y si están buenos hija sí, están muy buenos regularmente, ¿cada cuándo viene esto aquí? cada semana ¿y qué me puedes decir de los dulces? nada, están muy buenos ¿lo recomiendas? sí ¿poquito o mucho? muchísimo mucho, mucho, ¿y tú reina? están muy ricos la verdad ¿y tú gallo? excelentes excelentes a ver, a ver, a ver, pues a ver, ¿esos qué son? son flan con oblero ¿y los chongos? ¿o te los chongos? a ver, a ver hija, mira cortesía de enano cotidiano dábale un pedacito poquito, poquito chongos a cada una de ellas, por favor ¿sí? y me dices cuánto sí no, no, no un vasito más grande está bien que está chaparrita pero no, pues, perdón no se hace así, hombre no, 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 no y el kilo de chongos 110 y medio de kilo 55 es la dulcería pero toda una tradición el auténtico chongos aquí en la ciudad sobre el chico a ver, reina a ver, y quiero aprovechar para todo el sabor a ver, pruébalos pruébalos dámelo pues, mira, mija a ella también se le va a reventar la hiel ¿no? no, no me la hagas menos el chaval que te hace inoculado a ver, a ver sí a ver, dámele oh, a ver, a ver ay, qué rico se ve ¿no me das poquito, hija? sí bueno ¿me gusta? sí, ahorita, ¿cómo no? nada más que como estoy manejando la cámara no puedo no, es que voy a continuar ahorita este, ¿qué te debo? ¿qué va a ser para ustedes? 34 ¿cuánto? bien barato ¿qué precio tienen esos? y bien rico como a mí me gusta a ver coge por aquí, reina el billetito y págalo y ya lo saben, amigos la invitación es para que vengan aquí a la dulcería a cortar los dulces y miren si no vi en la Zamora a ustedes mándalos por correo ahí en el Facebook o no, no, no se crean mejor vengan vengan y disfrútenlos disfrútenlos a ver, vamos a ver si están buenos a ver pruébalo, pruébalo a ver, a ver, a ver a ver, a ver yo, yo, yo yo no veo tu expresión está muy rico a ver, a ver, a ver otra vez, otra vez otra vez a ver, que se vea acarialo pues para acá que se vea ay, oye eso se ve muy bueno a ver, ahora tú no, ya no lo voy a terminar a ver, a ver pruébalo, pruébalo mira, tú pareces de rancho no se te quita lo no se te quita lo vergonzosa desde que eras mi alumna oye, estabas bien chiquitita así mira, ahora estás bien grandotora ay, qué bárbara saludos ahí para tu para tu familia para tu papá y a tu mi amiga ya siempre los encontramos ya, profe sí, verdad siempre los encontramos no, no, no no me le cambien la práctica a ver no, no me le cambien no, no, no a ver a ver a ver la reacción que se vea pues, hija que se vea a ver chongo samurano qué hazle pues así la carita está rico riquísimo ya lo saben amigos si vienen aquí a Zamora y dicen no comen chongos pues no conocen no vinieron a Zamora no vinieron a Zamora saludos adiós y que disfruten adiós reina ya sabes adiós chula nos vemos adiós adiós gallo tú también ándele cuídense mucho gracias adiós gracias y vamos a continuar nuestro recorrido amigos dicen miren hazla o sea la esperanza también familia Gutiérrez qué más qué más puedo ofrecer miren acá también hay bordaditos dulces también de aquí de la región en fin y ustedes vengan miren donde quiera encuentro gente y donde quiera me saludan allá mis alumnos y ahora aquí hola buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué dice? no te acuerdas de mi papá que todos los mariachis en la casa y todo ¿en dónde? aquí en la héroe de Nocopétaro todos los mariachis el día de la mañana ándale cuando fue Manuel cuando fue Manuel Robles sí cómo no y entonces y aquí este es tu negocio miren miren dulce de toro ropilla sí miren dulce de biznaga este es el de biznaga el tradicional este otro es de qué calabaza camote y calabaza camote y calabaza el rompope el rompope y miren y miren las 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 canastitas ahí están ahí están ahí están ahí están miren para regalitos que le hagan a la familia miren estos que son jamoncillos jamoncitos jamoncitos y miren las pipitorias sí ahorita regreso y miren también estas que puedes que te voy con la cámara estas son las cajetas estas no son de aquí verdad esas son de Sayula o de por ahí de no puedes de California no puedes allá no no de California también las de Mazamitla de aquel lugar del cerro de Celaya también también no pero de Celaya son de otra forma estas son estas son de Sayula yo las he visto por ahí en Sayula y en Tecalitlán todos esos lugares allá el estado de Jalisco muy ricas muy ricas muy ricas recomendables vamos a continuar este recorrido amigos ahorita regresamos sale que más que más puedo ofrecer ya los Luz de Esperanza estos Luz de Esperanza por ni quiera tienen puestos ya miren muchos dulcecitos muchos dulcecitos a ver si me permite por favor con permiso miren quiero destacar esto los chongos porque ya les dijimos Zamora sin chongos Zamora y si ustedes vienen y no comen chongos pues no conocen Zamora miren este muchacho ya se lo quiere comer todo el flan ay gallo que te digo pues hombre a ver a ver ahorita vamos a regalar chongos usted ya probó los chongos obvio si yo pensaba regalarles un vasito gracias amigo bueno sale pues no quieren hija ni modo se lo pierden ya comieron verdad y miren también el rompope este rompope es representativo aquí en Zamora y en la presentación de lata para exportación chongos Zamoranos tres reyes rompope esmeralda y otros dulcecitos y miren voy a pasar aquí con el permiso que vean la gente que vean aquí nuestros amigos del cotidiano 399 youtube que vean aquí los dulcecitos véanlos véanlos 16 pesitos la pieza y miren vean vean el color vean la textura vean lo hermoso no se trata nada más de que tú te deleites con esto se trata de que lo disfrutes de que lo paladies de que te emociones es toda una belleza miren prácticamente una obra de arte todo este colorido pero sobre todo ricos y estos son los tradicionales miren camotes silacayote calabaza en fin pero 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 ya vas para allá vas para allá pero el rey el invitado principal aquí son los chongos y en este caso estos estos son los caseros son los tradicionales y por ahí saludos para todos nuestros amigos ahí de Lucería Esperanza y que por allá está nuestro compa en la colonia Alduero ¿verdad? por allá están allá está la fabriquita y cualquier día vamos a ir para allá bueno muchas gracias no se pongan tan seria oiga no se nos pongan serios miren lo que pasa es que ocasionalmente viene uno para acá y la gente dice ay sí y yo quién sabe qué traerá se agarra hablando solo es parte del show amigos es parte del show miren ahí está para que vean el video con permiso gracias y también aquí dice la dulce tradición de Zamora dulces Carlos más o menos en el mismo en el mismo sentido ofrecen el mismo producto la presentación es más o menos similar y miren también están los dulces allá todos estos y se complementa con otros productos ya más industrializados como son el rompope y en diferentes presentaciones los chongos las obleas la cajetita en fin los jamoncitos los dulces de tamarindo los ates de guayaba y todo eso que hacen la delicia de los visitantes aquí en la ciudad de Zamora chocan amigos y ya ok vamos a continuar nuestro recorrido amigos vamos a continuar nuestro recorrido vamos a entregar una tarjetita aquí para que la gente se suscriba al canal de Cotidado 399 en YouTube y dando Cotidado en el Face muchas gracias Reina y agradezco a los locatarios a nuestros amigos que nos den las facilidades para la realización de este material el único propuesto es de que conozcan nuestras tradiciones nuestra cultura y sobre todo lo que Zamora ofrece y miren les voy a decir esto otros lugares aquí muy buenos esta es la senadoría de Chema la de Chema ahora ahora Chema ya 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 cerró o que no abrió no no abrió pero miren es más o menos lo mismo dice lonchería Betty y bueno Betty y que ofrece tostadas las tortas de de cueritos de queso de puerco de patitas de todo eso gracias Reina con permiso y que más que más que más hago otros negocios están cerrados el día de hoy porque es día feriado ni por la contingencia que ustedes ya saben de qué y no quiero decir nombres ¿verdad? pero yo estoy a punto de salir y me voy a despedir con esta bonita vista amigos aquí del mercado de los dulces aquí en la ciudad de Zamora Michoacán ya lo saben si vienen a Zamora y ustedes no visitan este lugar y no comen chongos entonces no conocen Zamora saludos a todos para todos ustedes amigos ya lo saben estamos allí en el YouTube en la cotidia 399 y NANOJNF compartan nuestra cultura nuestras tradiciones saludos a todos para todos y todas también ya dije arre